¿Cómo puede ser que un argentino, una argentina, tarde muchos años para acceder a una identidad? ¿Por qué se tarda tanto? Inexplicable. Yo laburo en construcción con mi viejo y mis hermanos. Mi señora es amada de casa, como no tiene documentos no puede buscar un trabajo. Fue un día de lluvia, explotó esto de la pandemia y no sabía qué hacer porque no tenía a veces ni que darle que comer a mis hijos. Y decidí hacer un video para que le llegue el video al presidente, que vea mi caso y que cambie. Le decía que el señor tenga un documento y para que mis chicos puedan acceder a la Asignación Universal por Hijo. Mis hijos tienen el derecho de acceder. Cuando me dijeron que le llevan las manos del presidente, sentí una emoción grande. Se me cruzó por la cabeza a los más de siete años peleándola. El viernes cuando me dijeron que no vi nada, no lo podíamos creer. Estábamos súper choqueados y contentos a la vez. Era una mezcla de emoción y angustia. Ella que tiene 26 años y nunca tuvo DNI. Y otro, para que mis chicos puedan tener lo básico de tener su ingreso por mes, otorga la ayuda del gobierno. No bajen los brazos y que sigan para adelante, que con fe se puede salir adelante y que sigan luchando. Por más que te cierren las puertas, que sigan intentando.